¡Marketing Online, episodio 1255! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de Redes, del Marketing de Da Igual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1255, del viernes 1 de marzo de 2019, que vamos a dedicar precisamente al mes de marzo. ¿Por qué? Porque empieza hoy. 31 días, señores, llenos de oportunidades, de posibilidades de montar nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros negocios. Venga, va, que es un mes que estoy seguro que muchos vais a poder finalmente montar vuestro negocio. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Este mes de marzo, concretamente, estamos en marzo del 2019. Bueno, este mes de marzo hay muchas empresas que van a empezar, que van a funcionar muy bien y que incluso la gente que las va a montar se va a hacer ricos. Esto va a pasar, porque esto pasa cada mes. Cada mes hay agencias, hay empresas, hay SLs, hay autónomos que empiezan y dentro de un año van a estar forrados, ¿sí o no? Bueno, pues, ¿quién dice que no podéis ser vosotros? Quizás sí. Escucha, ¿alguien va a serlo? Sí. Porque por estadística de todas las cosas que se van a montar este mes de marzo, el año que viene, habrá muchas que estarán facturando mucho dinero. ¿Por qué no podríais ser vosotros? ¿Alguien va a serlo, no? Pues venga, a tomar la rienda, señores. Hoy un programa muy interesante, porque vamos a hacer un monográfico de temas de precios, de estrategias de precios, que sé que os gustan mucho. Esto vino a raíz de un tema que tocamos el otro día, en Así lo Hacemos, hace, no sé, un par de semanas o así, que creo que os va a gustar. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Ya sabéis que esta semana hemos, de hecho hoy zanjado, el curso de fiscalidad para SLs, concretamente el impuesto de sociedades y las cuentas anuales. Súper divertido, sobre todo a los que no les gusta todo este tema. Ya os digo, la gracia de este curso no es que lo hagamos nosotros, es que lo entendamos y luego lo hablemos con nuestro gestor, que esta es la gracia. O sea, no tenemos que hacer la contabilidad, pero sí tenemos que entender nuestro negocio y las cosas básicas, los conceptos vitales de todo esto, para luego comentarlo con nuestro gestor o nuestro contable. En fin, echar un vistazo que está muy bien. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a hablar de temas de precios. Hoy vamos a hablar de cómo ponerse el precio, propiamente, uno mismo. Esto es un tema muy recurrente, muy recurrido en las consultorías que hago con clientes. Ojo, hay gente que empieza y necesita saber qué precio se pone, ¿no? Voy a hacer copywriting, voy a hacer de community manager, voy a hacer, yo qué sé, consultor de SEO, voy a hacer no sé qué. Pero, ¿qué precio por hora me pongo? Claro, esto es un tema muy delicado. Y precisamente por eso he pensado, pues mira, voy a reunir las directrices principales para que vosotros a partir de aquí analicéis vuestra situación. Incluso a los suscriptores os voy a dejar un recurso que creo que puede ser muy útil para calcular este precio por hora base, ¿no? Porque la gracia, como veremos, al fin y al cabo, es de alguna forma llegar a una unidad de referencia que yo creo, personalmente, que el precio hora es muy interesante. Ya veremos por qué. No es que diga que tenemos que establecerlo todo a través de un precio hora, pero sí tenerlo en consideración. Y ahora veremos para qué. ¿Por qué? Porque cuando alguien compra y vende un producto, simplemente suelen multiplicar. O sea, cuando alguien dice, yo compro estos vestidos, o compro estas tazas, o compro lo que sea, y lo vendo en un e-commerce. Entonces, ¿qué suele hacer la gente? Lo multiplica. Dice, bueno, pues si me ha costado, yo qué sé, pues 10 cada taza, o 10 cada vestido, lo vendo por 20. Y ya está. Y esto es lo que se suele hacer. Depende del sector, pues vas a multiplicar por 3, o por 2, o por 1,5. Y esto, cada uno en su sector ya sabe, más o menos, aproximadamente, por cuánto es el factor que se debe multiplicar el precio de coste. Pero claro, esto es bastante pobre. Porque en realidad no estás considerando nada en cuanto a los factores que vamos a ver a continuación. Y cuando el tema es poner el precio, aquí sí que hay más dudas. Porque dices, ¿qué multiplico por qué? Porque claro, si yo compro esto, me cuesta 1 y lo vendo por 2, pues ya está, lo tengo clarísimo. Pero si son mis horas, si es mi tiempo, ¿qué multiplico por qué? Porque no tengo un precio de coste. Sí que en realidad existe, ahora veremos, pero no tengo un precio de coste que diga, mira, yo compro mis horas a 20 y las vendo a 40. No existe como tal. Entonces, antes que nada, ¿para qué sirve calcular nuestro precio hora? Bueno, pues por un par de factores vitales. El primero, para conocer propiamente el precio hora cuando alguien nos pida una hora de nuestro tiempo. Ya está, dices, escucha, quiero hacer una consultoría, esto va a ser una hora, este es nuestro precio. Voy a pintar una habitación o voy a arreglar, yo qué sé, las tuberías que se han estropeado. Me he pasado tantas horas, a tanto hora, este es el precio, no hay más. Pero luego también va a servir para cualquier otra cosa que os pidan. Tanto si es, yo qué sé, una formación. Esto me pasa mucho a mí, que me dicen, Joan, a ver si puedes venir a hacer una formación a esta empresa o a esta escuela o a estos profesores o lo que haga falta sobre WordPress, sobre Membership Sites, sobre, da igual, cualquier cosa. Claro, si yo estoy un día entero dando una formación, claro, todo esto son horas, es transformable a horas. Pero es que también puede ser con algo muy puntual, como una ponencia. Claro, fijémonos que si alguien nos dice, hey, vamos a montar este congreso, ¿cuánto sería para que vengas y des una charla de una hora? No tienes que calcular únicamente la hora que te vas a pasar ahí, sino todo lo que va antes y todo lo que va después. Desde el momento en el cual te pones a crear el PowerPoint de turno o el Google Slide de turno, que dices, hey, voy a preparar mi ponencia, al tiempo que estás yendo hacia ese congreso, si tienes que ir un día antes también, porque dices, otras, voy a estar un día de ida, voy a estar en un hotel, voy a estar ahí propiamente en el evento antes de mi charla, durante la charla, después de la charla, para hablar con la gente, luego de vuelta con el tren o con el avión o lo que haga falta. Todo esto también son horas. Fijémonos que es una unidad, el precio por hora, que debemos considerar. Ojo, no es que todo sea precio por hora, pero sí que es muy práctico y muy cómodo tenerlo para utilizarlo en el cálculo de estas cosas. Porque esto ocurre a veces, ya os digo, algún cliente que me dice, es que me han pedido dar una formación, no sé qué, y voy súper despistado, porque es que no sé lo que pedir. Bueno, pues si tenemos esta referencia, ya sabemos por dónde empezar. Pero ojo, no hace falta que sea una formación o una ponencia, también puede ser por servicios o que sea una página web. Me han pedido esta página web, ¿cuánto pido? Esto también es un clásico que me preguntan. Pero para esto es importantísimo usar herramientas como Toggle o Rescue Time, que también os lo aconsejo mucho, os dejo a ambos en las notas del programa, o los buscáis en Google, buscáis Toggle o Rescue Time, que esto lo que hace es que te dice de una forma automática o manual, en el caso de Toggle, cuántas horas estás dedicando a cada proyecto. De hecho, ahora que lo recuerdo, tengo monográficos, hablando de estos de verano, que hago más ligeritos, hablando de estas herramientas. Voy a buscarlos y los pondré también en las notas del programa. Pero la idea es que cuando tú ya sabes, en función del cliente, en función del proyecto, en función de lo que te piden, cuántas horas vas a pasarte, es mucho más fácil poner el precio de una web. Porque si no, ¿qué haces? Bueno, pues 1.000 euros, 500 euros, 1.500 euros, 3.000 euros, 5.000 euros. ¿En base a qué? En cambio, si tú dices, vale, espera, yo sé que un e-commerce con estas características me toma aproximadamente entre 25 y 30 horas. Claro, ya está, ya lo tienes. Puedes multiplicar rápidamente y tienes un baremo aproximado del precio que puedes ofrecer por ese servicio, sea el que sea. Entonces, para tener en cuenta esto, lo primero que tenemos que hacer es el cálculo ahora. Esto es muy fácil, muy rápido. Y también de todo esto, ya os digo que os dejo a todos los suscriptores, lo tenéis en el apartado de descargas de la Intranet, una hoja de cálculo que simplemente rellenáis y pam, os sale el precio por hora. Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar es cuánto queremos ganar cada mes. Es decir, escucha, yo quiero o yo necesito un sueldo o unos ingresos de 2.000 euros, por ejemplo. Bueno, pues perfecto. Esto ya dependerá si tenéis una SL o sois autónomos o si tenéis nómina o facturáis a la empresa. En todo caso, es igual, es lo mismo. Vamos a poner 2.000 euros. Estupendo. Luego, ¿qué gastos tienes cada mes? Pues mira, entre el despacho, la luz, el no sé qué, el Facebook Ads, da igual. Vamos a suponer 1.000 euros más. Por un lado, pues el sueldo, y por otro lado, o lo que queréis ingresar, y por otro lado, vuestros gastos. Por otro lado, nos vamos a preguntar cuántas horas queremos trabajar al día. Esto ya sé que es una pregunta que dices, bueno, pues yo quiero trabajar media hora al día. Si vale, no, no, lo podéis poner en la hoja de cálculo, lo que pasa es que os va a salir un precio hora, vamos, totalmente fuera de mercado. Pero si alguien os lo pilla, pues ningún problema, entonces os va a salir. Entonces, vamos a suponer que somos relativamente coherentes y vamos a poner 8 horas al día, que es la típica semana laboral de 40. Y, que aquí tenemos que ser muy sinceros. Si tú dices, no, no, es que yo voy a trabajar 10, 12, 16 horas, da igual. Bueno, pues lo ponéis. Que vosotros decís, no, no, yo quiero trabajar 6 horas al día, ya está. Bueno, pues 6, da igual. Si es que esto es una hoja de cálculo, os va a decir al final un resultado que luego veremos si puede ser o no puede ser. Porque igual, depende de lo que os salga, será, mira, considerando el valor que ofreces y el precio de mercado y tal, tendrías que trabajar como mínimo, yo qué sé, 40 horas al día. Y no van a salir los números, evidentemente. O al revés, estás fuera de mercado. Con lo que seamos muy sinceros aquí. Porque, ojo, esta herramienta también te lo dice, ya te dice, ojo, que estás fuera de mercado. Entonces te aparece. O, ojo, que estás perdiendo dinero, que esta sería la otra. Bueno, total, lo que os decía, que ponéis todos estos datos y suponiendo que queremos ingresar unos 2.000, que tenemos unos gastos de unos 1.000, que queremos trabajar unas 40 horas a la semana, que son unas 160 horas mensuales aproximadamente. Esto te lo calcula todo y ya te dice, eh, pues mira, tu hora debe estar, en este caso, en concreto, a 18 euros con 75 céntimos la hora. Que luego podéis decir, bueno, pues escucha, vamos a redondear a 19 o a 20, da igual. Pero al menos, sabéis qué es lo que tenéis que pedir en función de lo que queréis ganar. Pero claro, no solamente está todo en querer ganar, porque dices, esta parte, bien. Pero también deberíamos analizar qué es lo que pasa fuera de nuestros deseos. Por un lado, el dinero que necesitamos. Claro, ¿cómo calculas lo que necesitas? Porque dices, vale, yo necesito 2.000. ¿De dónde has sacado esos 2.000? Bueno, pues los gastos del alquiler o de la hipoteca, los gastos de la luz, del agua, del colegio de los niños, no sé. Pues todo esto. Vale, está genial. Pero os diré algo. Siempre faltan cosas. Bueno, os diré tres cosas para empezar. Primero, sed todo lo exhaustivos, el máximo, el máximo que podáis. Es decir, no os dejéis nada. Algo que va muy bien es echar un vistazo a la cuenta corriente de gastos. Hay muchos bancos que ya lo tienen incorporado. Y ver qué habíais gastado el año pasado. Y que haya un listado, o os lo descargáis, o como sea. Porque siempre la gente se deja cosas. Ay, claro, no había apuntado el seguro del coche, no había apuntado esto, lo otro. ¿Qué pasa? Que estamos acostumbrados a pensar en lo que gastamos mes a mes. Y dices, bueno, el teléfono, la luz, el agua, todo esto que es mensual. Ya, pero hay cosas trimestrales, hay cosas semestrales, hay cosas anuales. Ah, claro que no había pensado en los libros de texto del cole del niño. No había pensado en el seguro del coche, que es anual. No había pensado en las vacaciones. No había pensado en no sé qué. Claro, todo esto también está ahí. Con lo que lo debemos hacer como mínimo anual. O sea, debemos hacer una relación de todos los gastos anuales. Y luego repercutirlo en 12 meses. Ya está, entonces sí, dices, escucha, a ver, el extracto del banco del año pasado, que es todo lo que gastamos. Lo ponéis todo ahí. Luego lo sumáis y dividís entre 12. Y así tendréis los 12 meses. Y a todo esto que dices, bueno, Joan, ahora sí, ¿no? Porque hemos pillado el año pasado todos los gastos, no me voy a dejar nada. Os diría dos puntos. Primero, sumadle un 20% de otros, de imprevistos, de lo que sea. Son cosas que igual el año pasado lo habíais visto y habíais dicho, ah, mira, aquí yo sé, tuve que hacer una reparación del coche. Pero claro, esto fue el año pasado, no lo pongo en este porque este año no me va a pasar. No, falso. Seguramente va a pasar algo. ¿Qué no va a ser el coche? Da igual, va a ser un tema de fontanería, va a ser un tema de tal. Siempre hay imprevistos. Y de promedio representan, atención, estos imprevistos que tú podrías pensar, bueno, esto es un 5% de desviación y tal. No, no, no. Es un 20% de nuestros presupuestos. Bueno, a ver, aquí cada uno puede poner el baremo que quiera y el porcentaje que quiera. Pero a mí me gusta jugar sobre seguro. Con lo que yo os diría, eh, de todos estos gastos, bueno, os digo una vez más, esto os dejo la hoja de cálculo en el apartado de descargas, ¿eh? Pero bueno, podéis cambiar este porcentaje. Yo calculo siempre un 20% de cosas extra. Ojo de los gastos que estamos comentando. Y por otro lado, también me gusta poner un apartado de ahorro. Es decir, un 10%, pero lo podéis modificar también, para ahorrar. Es decir, vale, escucha, es que si yo calculo todo lo que gasto para saber lo que debo ingresar, al final me queda cero. Porque dices, hey, voy a gastar tanto. Bueno, pues debo ingresar tanto. Vale, está muy bien, pero te vas a quedar sin nada. O sea que deberíamos ahí incorporar algo de ahorro. Yo he dejado en la hoja de cálculo, porque es como lo hago yo, un 10%. Debes poner un 10% más para que te sobre un poco y poder ahorrarlo. Cada uno ahí puede poner su porcentaje. Bien, pues ya tenemos el dinero que necesitamos y que deberíamos ahorrar, reservar, etc. Esto también lo ponemos, ¿por qué? Para calcular si nuestro precio por hora está por encima o por debajo. ¿Por qué? Porque imaginémonos que dices, hey, mira, ya lo he calculado todo y me sale un precio hora de 10 euros. Pero resulta que considerando los gastos debería ser de 25. Ojo, porque entonces deberíamos ver el precio de mercado. Que esto es otro de los puntos que valoraremos a continuación. Entonces, ya tenemos claro lo que necesitamos y lo que deseamos. Por otro lado, ¿cuál es el valor, y esto es vital, que tú aportas? Claro, ¿cuál es el valor que das al cliente con una hora de tu tiempo? Esto es muy difícil calcularlo. Hay profesiones, como por ejemplo un comercial. Escucha, mira, este comercial, esto es muy fácil, porque dices, mira, este comercial me aporta 10 clientes al mes o 20 clientes al mes. Genial, apuntado. Esto representa un aumento de la facturación de 3.000 euros al mes. Vale, pues ya lo tienes. Ahí está. Este es el valor. Es un valor monetario, es fácil de calcular, pero a veces no. A veces es, ostras, yo qué sé, una página web que voy a hacerle a alguien el valor que le va a aportar. Esto es muy complejo. Entonces, algo que nos puede ayudar bastante es echar un vistazo a lo que hay en el mercado, a los precios del mercado, porque el mercado se regula bastante, en el sentido que si hay alguien con un precio muy alto va a bajarlo porque no va a vender nada. Y lo mismo, si hay alguien con un precio muy bajo, poco a poco veremos cómo lo va subiendo. Es la ley de la oferta y la demanda. Ojo, esto no quiere decir que haya, por ejemplo, en el caso de una página web, haya gente que haga páginas web a 500 euros y gente a 5.000. Y dices, pero Joan, aquí no se ha regulado nada el mercado, no está nada regulado. No, es que, ojo, porque son precios distintos de productos distintos. No es lo mismo, claro, es como un coche. Claro, ¿qué cuesta un coche? Bueno, pues mira, de 6.000 euros a 60.000, ¿no? Por ahí. Claro, todos son coches, ya, pero no tiene nada que ver. Un coche de 6.000 con unos 60.000. Esto es lo mismo. Debes buscar un mercado ancla a tu precio. Es decir, a ver, yo me muevo sobre este tipo de, en este caso de las páginas web, desarrollo web. O otra cosa, da igual. ¿Por qué? Porque entonces, si estás dentro de lo que serían realmente los competidores de tu tipo de producto, no del genérico, sino concretamente de donde estás tú, vas a ver cuál es el precio que el mercado va aceptando. ¿Y por qué necesitamos saber todo esto? Porque esto también es un máximo del precio hora que nosotros podamos pedir. ¿A qué me refiero? Que si a ti te ha salido 25 euros la hora, pero luego ves que el mercado está a 10, aquí vas a tener un problema, porque no vas a vender nada. Entonces, aquí también, ojo, que tenemos un tope máximo, tenemos un tope mínimo, que es lo que nosotros necesitamos para vivir, y un tope máximo, entre otras cosas, que es el valor que nosotros ofrecemos y el valor del precio de mercado. Claro, si estamos ahí, entre esas dos, genial. ¿El problema cuál es? Que dices, no, es que yo, para vivir, necesito este precio hora. Y resulta que el mercado está a la mitad. Claro, pues ahí no nos metamos, o nos podemos meter, pero duplicando o triplicando las horas. Claro, esto lo ves rápido. La hoja de cálculo va rellenando y te dice, ojo, que estás por debajo de mercado, por encima de mercado, estás bien. Claro, y puede haber algún caso en el que digas, es que ni haciendo todas las horas del día, 24 horas sin dormir, me va a salir a cuenta. Bueno, pues mejor saberlo en este momento. Y esto pasa lo mismo con el siguiente punto, que también tenemos que calcular, que es el precio de coste. ¿Cuánto cuesta esto? Claro, si es un producto que depende solamente de tu tiempo, ya hemos hecho el cálculo antes, ningún problema, las horas que queremos ganar, nuestros gastos, etc. Pero si es un producto, también lo tenemos que poner ahí, porque no vamos a estar vendiendo un producto por debajo del precio de coste, a no ser, evidentemente, que sea a nivel de promoción. Como una estrategia de penetración de mercado, que incluso lo podríamos tomar como, yo que sé, como regalado. Es decir, bueno, cuando alguien empieza, que dice, escucha, yo lo que quiero ahora es empezar a trabajar. Pues voy a hacer, yo que sé, pues logotipos o diseños gratuitos, amigos. Claro, es el ejemplo máximo de precio hora cero. Pero lo hago como estrategia puntual para luego, cuando ya tenga una cartera de clientes o un porfolio o lo que sea, entonces empezar a cobrar y será con este precio. Entonces, perfecto. Y finalmente, el precio. Y finalmente, otro coste, que es el coste de oportunidad. Hasta ahora hablábamos del coste de comprar y vender algo y ahora es el coste de oportunidad. ¿A qué me refiero? Está todo muy bien hacer este cálculo, pero siempre, siempre tenemos que tener la cabeza muy fría y hacer el cálculo del coste de oportunidad. Que es, ¿qué estaría yo ganando si en lugar de hacer esto estuviera haciendo la segunda mejor opción? Esto de la segunda mejor opción, ya un poco a veces el concepto, pero básicamente es si estuviera haciendo otra cosa. ¿Qué cosa? Pues la cosa con la que más dinero ganaría de todas las opciones que están ahí afuera. Porque igual esa segunda mejor opción en realidad sería la primera. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, pues que en lugar de hacer esto, que estamos valorando hacer, hiciera otra cosa, otro producto, otro servicio. O incluso, en lugar de emprender, pues me fuera a trabajar, yo que sé, a cualquier lado, al bar de la esquina. Mira, pues como camarero ganaría esto. O fregando escaleras, o pintando paredes, o de funcionario, o de... Da igual, cualquier cosa. Pueden ser proyectos propios o proyectos ajenos. Puede ser como empleado o como emprendedor. Pero siempre tenéis posibilidades de decir, ostras, es que estoy viendo que me estoy complicando mucho la vida porque al final el precio ahora haciendo esto es muy bajo, no me va a cubrir los gastos, etc. En cambio, si hago esta otra cosa que no tiene nada que ver, pero que también va a suponerme ingresos, escucha, no tendré nada de los problemas que tengo aquí, o más o menos problemas, pero me voy a ganar más la vida. Bueno, pues esto también lo tenéis que incorporar. Porque aquí la hoja de cálculo también te avisa y dice, ojo, porque está todo muy bien lo que calculas, pero haciendo esto otro, ganarías más dinero. Y ya está. Bueno, y aquí te sale el precio ahora, finalmente. Fijémonos que hemos tenido en consideración muchas cosas. Por un lado, lo que te cuesta tu tiempo. Por otro lado, lo que tú quieres ganar. Por otro lado, también lo que necesitas. También el valor de mercado. Claro, todo esto es lo que hace un precio coherente. No simplemente, bueno, yo creo que a 10 la hora o a 20 la hora. Si no, eh, ¿en qué nos estamos basando? Porque hay muchas ocasiones en las cuales, y seguro que conocéis a alguien, es que, vamos, tengo tantas personas en mente cuando pienso algo, gente que está trabajando más horas que un reloj, y no se sale a cuenta. Y dices, pero ¿cómo puede ser que vaya tan apurado de dinero si trabaja tanto? Aquí hay algo que falla. ¿Os dais cuenta? Cuando alguien, es como una bici estática, ¿cómo puede ser que pedales tanto, tanto, tanto y no te muevas? Bueno, evidentemente una bici estática tiene sentido. Pero es lo mismo, ey, si tú pedaleas tienes que avanzar. Si tú pedaleas más tienes que avanzar más. Lo que no puede ser es que estés trabajando, pero vamos, con esa sensación de, es que no lo entiendo, cada vez trabajo más. Bueno, ya hablamos en su momento del crecimiento. Ojo, a ver, otra cosa son los casos particulares de alguien que por lo que sea no tiene más opciones, o alguien que dices, no, es que tiene deudas de otra etapa o lo que sea. Claro, hay casos particulares. Pero en general, ey, siempre hay una alternativa. Lo que pasa es que estamos tan ofuscaos con lo nuestro que ni se nos ocurre mirar al lado. Y de repente decimos, ostras, ¿y si en lugar de pedalear remo y cambio totalmente de negocio, de estructura, de precios, de lo que sea? ¿Y si en lugar de remar o de pedalear camino? Porque quizás esto está más hecho para mí. O corro, claro, esto, a ver, son analogías con el deporte, pero es la idea. Es decir, ey, igual resulta que estoy aquí dándolo todo con algo que es eficaz porque tiene un retorno de dinero, pero no es eficiente. Ya sabéis la diferencia entre eficacia y eficiencia. La eficacia es que funciona y que llegas al objetivo. Y la eficiencia es que funciona, llegas al objetivo. Pero ojo, con el mínimo input, optimizando el hecho de decir, esto es como una campaña de AdWords. A ver, queremos llegar a 1.000 personas, vale, pues mira, metes 10.000 euros y llegas a las 1.000 personas. Pero, ¿se podría llegar a esas 10.000 personas con 1.000 euros solamente? Ah, eso es más eficiente. Ambas son eficaces porque ambas han hecho que lleguemos... Es lo de matar moscas a cañonazos, típico, que decimos, eh, no hace falta matar moscas a cañonazos. Hay algo más eficiente que un cañón. Ambas eficaces, pero igual una pala mata moscas es más eficiente que un cañón, eh. Bueno, me estoy alargando, pero espero que ya entendáis la idea. Os dejo este recurso a todos los suscriptores, ya lo sabéis. Y espero que, bueno, hoy tenéis que hacer deberes, ¿no? Ya sabéis que es viernes y los viernes os pongo un poquito de deberes. Apuntad todo esto y haced este cálculo. Y luego, a ver si este precio por hora está por encima del mercado, por debajo del mercado, por encima o debajo de vuestro coste de oportunidad, etcétera. Pero, importante, comparadlo con el precio por hora que tenéis vosotros ahora. Y decidme, podéis dejar si queréis los comentarios en YouTube, eh, que cada episodio sabéis que también está en YouTube, qué desviación teníais respecto a lo que estáis pidiendo y lo que os sale que deberíais pedir. Y pues por encima, es por debajo, ¿qué pasa, no? Porque también puede ser por debajo. Es decir, ostras, es que Joan estaba por debajo del mercado. Igual puedo subir 3, 4, 5 euros la hora, por ejemplo. O 50. Y a ver qué tal, eh. En fin, pues nada, espero que os haya sido de utilidad. Ya sabéis que no hace falta que apliquéis todo, pero solamente que introduzcáis una pequeña variable de todas las que he dicho hoy en vuestro cálculo de precio hora. Y con esto ganéis un poco más y yo estoy encantado de la vida, eh. En fin, señores, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado y por todo en general, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, es viernes, o sea que ya lo sabéis. Descansad, relajaros y recargad pilas. ¿Por qué? Porque volvemos el lunes con más y mejor, porque son vuestras preguntas las protagonistas de la jornada. Hasta entonces, muy buen fin de semana.